¡Uy! 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 Amigo de triste ayer Seguro que es por esa mujer, ay Dios No pierdas tiempo, no vale nada Es una mujer con poca confianza Lo digo yo Y por favor, no le creas No le creas a nada, no, realmente no Cuando dice que te ama No le creas a nada, no, realmente no Cuando dice que te extraña No le creas a nada, no, realmente no No le creas una sola palabra Cuando te entregues ella te dará la espalda Y tú serás un hombre más Entre sus garras No le creas a nada, no, realmente no No le creas a nada, no, realmente no Y yo me vuelvo loco Por ganarme tu amor Y yo sé que si vuelves De nuevo mirarme con esos ojitos Voy a enamorarme No le creas a nada, no, realmente no Amor Yo no entiendo lo que pasa Lo que pasa con su amor Si esa noche me decía Te quiero con el alma Y desapareció Si su boca me besaba Con dulzura y compasión Fue la noche más hermosa Que dijo enamorada Y luego se marchó Yo no sé qué hacer con ella Si le di mi corazón A pesar del poco tiempo Juro que me quería Con verdadero amor Sin embargo ya ha pasado Mucho tiempo y no volvió Solo me queda el recuerdo De aquella noche hermosa Que me traigo su amor ¿Será que no siente nada? ¿Será que no fue el amor? Tal vez no encontré palabras Que llegarán a su corazón ¿Será que no siente nada? ¿Será que no fue el amor? Tal vez no encontré palabras Que llegarán a su corazón Y se viene, se viene La rosa Dime que tienen tus ojos Que cuando me miran Me hacen suspirar Son como dos luceros Que van brillando en mi oscuridad Pero si que te fuiste aquel día A encontrarte con un nuevo amor Me llenaste de tiernas mentiras Y jugaste con mi corazón Pero esos ojos bonitos Aquellos que a mí me hicieron suspirar Esos que como luceros A mí me alumbraban en la oscuridad Seguirán engañando en la vida Seguirán provocando dolor Jugarán como hicieron conmigo Seguirán destruyendo el amor Otros traicioneros Otros traicioneros Dueños del amor Que si tú los miras Te darán dolor Otros traicioneros Me hicieron sufrir Pero sé que un día Te lo harán a ti Y aprenderás a sufrir Mírame No te das cuenta Que quiero ver Esa sonrisa De la que ayer Me hizo enloquecer Mírame No te das cuenta Que quiero ver Esa sonrisa De la que ayer Me hizo enloquecer Al pasar Me delumbrabas al caminar Con tu sonrisa angelical Creo que no puedo más Ahí vas tú Muñequita hermosa Vas bailando frente a mí Moviendo tu cinturita Para mí Ahí vas tú Muñequita hermosa Qué bonito verte así Mi alegría Toda entera Es para ti Mírame No te das cuenta Que quiero ver Esa sonrisa De la que ayer Me hizo enloquecer Si fuera de él Yo no lo soy Y bueno, Franco Así es la vida Es tan triste Y te he visto llorar Y te he visto llorar Pues yo sé que tú lo quieres Y te trata muy mal Hace tiempo Que no vas a bailar Te negó ver tus amigas Ya no me cuentes más Ya no me cuentes más Si fuera él Si fuera él Si fuera él Pero no lo soy Mírame a los ojos Mírame a los ojos Te digo Que yo me vuelvo loco Que yo me vuelvo loco Por ti Mírame y no digas Por favor no me lo digas Que tú a mí me quieres Solo como amigo Quiereme Quiereme Aunque sea un poquito Quiereme Y te daré el amor Y la locura Que siento por ti Quiereme Aunque sea un poquito Quiereme Y verás Y verás que yo Te haré olvidar Lo que sufrió Tu corazón Casi sin querer Casi sin pensar me fui enamorar Sin saber que tú eras tan linda pero mentías Eras tan dulce pero fingías Y me decías cosas bonitas y como un tonto caí Y yo te creía porque no sabía Que lo que buscabas no era el amor Eras auténtica, mentirosa La más bonita, la más tramposa Y te marchaste dejando solo a mi corazón Todos tuvimos un amor que nos mintió Se aprovechó y se llevó Hasta las ganas de seguir creyendo en el amor Todos tuvimos un amor que nos mintió Se aprovechó pero por suerte Gracias al cielo yo tengo y trato mi corazón Dime, dime cómo haré Para que me quieras de verdad Dime, dime cómo haré Para que te pueda enamorar Dime si está bien, cómo te besé Si te gusta a ti, cómo te abracé Dime amor, lo que quieras y lo haré Yo quisiera que tú te sientas bien Y que puedas ver lo que hay en mí El amor que yo tengo es para ti Dime si te gusta cuando hacemos el amor Cuando por las calles nos besamos sin pudor Dime si en verdad Dime si en verdad conmigo tú eres feliz Amor, ¿qué piensas tú de mí? Dime, dime cómo haré Para que me quieras de verdad Para que me quieras de verdad Salí con mis amigos, salí para olvidarte Nos fuimos para el bosque, a bailar y emborracharme Y tomando algunos tragos, la noche fui pasando Vaya que sorpresa, que me estaba esperando No te lo puedo creer, no te lo puedo creer Fui para olvidarte y justo allí yo tengo un tren No te lo puedo creer, no te lo puedo creer La vida te da sorpresa, te da sorpresa, ya lo ves Y otra vez, el perfume de tu flor No, porque cuando tú te acercas, pierdo la razón Que cuando tú me miras, me parece que eres mía Pero no es así, no es así Sé que no es fácil intentar ganar tu corazón Conseguir que tú me quieras, puede ser una obsesión Que me digas despacito a media voz Yo te amo, nada más con tres palabras Yo te amo, no pasaría para ser El más noble, el más fiel El que siempre te ha esperado El que nunca te falló El que más se amó 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 Ay, cariñito mío, a mi corazón lo tiene llenito de felicidad Ay, vida de mi vida, cuantas alegrías, cuantas ilusiones toda mi vida Ay, ay, amorcito mío, nunca, nunca habrá en mi corazón alguien como tú No, no podré encontrar algo tan hermoso que me llene el alma, que me haga soñar Cariñito, cariñito, eres tú mi gran amor, eres solo en mis falladas, eres solo lo mejor Cariñito, cariñito, siempre, siempre te amaré Cariñito, cariñito, tú eres lo que yo soñé Sigue, sigue, sigue Era él, el ejel de la guarda De una mujer, que a todos encantaba Nunca él, de ella se alejaba Para cuidar, que nada le pasara Pero una noche de esas, ella ha bailado una cumbia Él se tomó un par de copas, y se enamoró de ella Pobre chabón, pobre chabón El ángel enamorado Cuando ella quiere abrazar, ella no puede tocarlo Pobre chabón Pobre chabón, pobre chabón El ángel enamorado Aunque ella no puede verlo Él siempre estará a su lado Y otra vez El perfume de tu flor La rosa Donde estás, no te vi más Has desaparecido, donde andarás Todo de mí, te brindé Y para ti fue nada, nada cambiará Si yo a ti, todo te di Mi corazón, mi cama y todo lo demás Y ahora que, ya no estás Espero que consigas amor de verdad Como me das, tu libertad Tú la pedí, que me la das Espero que, te vaya bien Y que conmigo no estés nunca más ¿Dónde estás? No te vi más Mi corazón, a ti te lo entregué Y con mi amor, eso que harás Yo sé que nunca te olvidaré ¿Dónde estás? No te vi más Así es la vida que doy a ser Te enamoré Pero quizás Si un día regresas Te perdonaré Baila, baila Rosa mía Sacaste de mi vida Todas las amarguras Y todo mi dolor Me echaste a volar Toda la fantasía Que había en mi corazón Te llevo siempre adentro Hasta en mi pensamiento Te llevo a donde voy Tú eres lo que tengo Tú eres lo que quiero Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y este es el perfume de tu flor La rosa Te doy mi corazón Te doy mi vida Porque eres mi pasión Amada mía Te doy mi corazón Te doy mi vida Cambias mi dolor Por alegría Y este es el perfume De tu amor Esa noche Esa noche, amigo mío Esa noche Nos marchamos Nos iremos Donde nadie Donde nadie De encontrarnos Y si quieres tomar Para olvidar O si quieres fumar Para calmar De que la mala onda Que está la rosa Me te cumbia nomás Baila, baila Esta nubia Olé, olé No te enamores Olé, olé No te ilusiones Olé, olé No te enamores Porque esa chica Te va a enloquecer Olé, olé No te enamores Olé, olé No te ilusiones Ven y bailemos No tomemos un trago Porque esa chica Yo sé ya fue Música Caminaba por la calle, iba sin pensar en nada Cuando de repente, la ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta, y yo te vi mi vida Eras como una princesa, más bonita que la luna Eras tan hermosa, yo que no buscaba nada Simplemente caminaba, y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Hoy canto con sabor, y se lo digo a la gente Yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Y bailo sin parar, con este ritmo caliente Azucarada es tu boca Rosada y fresca como una flor Y que nadie bese a mi boquita Que yo beso con todo mi corazón Azucarada es mi boca Cuando me besas con tanto amor Y no nos importa nada, nada Cuando estamos solamente tú y yo Cuando me besa tu boquita Mi boca sabe a dulce miel Con tus besos me dominas Y siempre estamos piel a piel Cuando me besa tu boquita No te imaginas que placer El corazón me late fuerte Contigo siempre Yo estaré No te imagino que me beauty No te imagino que dé